Hoy en Entre Líneas, en el abridor, receptores sin miedo al reto. En la historia, los 500 de Cy Young y los debuts de Bob Feller y Juan Marichal. Un versus épico, Shohei Otani ante Babe Ruth. Y en el cerrador, tendremos los mejores datos para su jugada segura. Todo esto y más a continuación en Entre Líneas. ¡Qué grato poder saludarles nuevamente, amigos! Bienvenidos a Entre Líneas. Bienvenidos a la pantalla de TVB y al trabajo que realizamos a través de Baseball Play y todas sus plataformas. Un gusto estar con ustedes para compartir un buen rato de información en torno al mundo de las mayores. En el abridor, queremos hablar hoy de catchers, porque hay talento emergente en esta posición. Realmente llama la atención cómo hay varios catchers jóvenes que se están haciendo notar. Como ha sido habitual en los últimos años, mucha producción de receptores venezolanos. Están, pues, marcando la pauta y con gran proyección. Pero también hay un dominicano que no es frecuente. La producción de receptores dominicanos no es tan alta. Producen muchísimos peloteros para, bueno, casi todas las demás posiciones en cuanto a calidad y cantidad. Pero no tanto en la receptoría. Y hay uno que está asomando cosas muy buenas. Pero vamos por parte y vamos a ir desglosando nombres para, pues, subrayar esto que estamos apuntando. Una posición compleja, una posición en la cual, pues, se establece una confianza especial. El hombre que guía a los lanzadores, que tiene que estar en la misma página. No es frecuente, por ejemplo, lo que pasó en 2016. Cuando llega un muchacho desde ligas menores como Wilson Contreras. Claro, estaban David Ross y Miguel Montero. Un par de veteranos y Chicago fue con tres receptores en la parte final. Pero el que llevó el peso fue Contreras. Y los cachorros ganaron ese año la Serie Mundial. Ganar la Serie Mundial con un catcher novato no es nada fácil. ¿Podrá hacerlo algún equipo este año? Vamos a ir parte por parte. Probablemente el catcher joven de mayor proyección es Adelaide Rossman. El joven bateador de las dos manos de los Orioles de Baltimore. Uno piensa en Rossman como un pelotero o franquicia. Ese tipo de jugador que va a marcar época y que va a ser cara del béisbol por mucho tiempo. Batea bien a las dos manos. Ya tiene un juego de estrellas en su haber. Participó en el derbi de Jonrones. Y no ganó, no avanzó mucho. Pero vaya, batió desde los dos lados del plato y dio una exhibición de poder. Más allá de no haber podido avanzar mucho. Tiene hasta ahora año y medio. Porque él subió en la parte final de la campaña pasada. 275 de promedio con 13 honrones. Eso en esta campaña. 42 impulsadas. 3.74 de porcentaje envasado. Con 434 de slugging. Y ya con buena parte de esos números igualó lo que hizo en su año de novato. De 13 honrones y 42 remolcadas en la Zafra 2022. Con 50 turnos menos. El año pasado él llegó tarde a la competencia por el novato del año. Y aún así terminó como finalista. Y de segundo detrás de otro talento generacional como Julio Rodríguez. Estos dos muchachos que llegaron finalistas. Uno, dos. El de Seattle y el de Baltimore. En el novato del año. En la temporada pasada. Están llamados a ser jugadores de esos especiales. Y por eso los llamamos talentos generacionales. Como el caso de Adelaide Rushman. Vamos a pasar con un venezolano. Con uno de los venezolanos que tenemos en esta conversación. Francisco Álvarez. El joven catcher de los Mets de Nueva York. Puro poder. Puro poder. Vean este tablazo. Vean la emoción entre sus compañeros y su coach de bateo. Hay algo que habla muy bien de él. Más allá de estos tablazos espectaculares. Lanzadores como Justin Berlander y Max Scherzer. Que han construido carreras de salón de la fama. Hablan bien de él. Se sienten cómodos con él detrás del home. Y ahí están parte de sus numeritos. Que lo ponen en la conversación para el novato del año en la Liga Nacional. Doscientos cuarenta y dos de promedio. Diecinueve honrones. Treinta y nueve remolcadas. Ese buen concepto que ha logrado construir en torno a sus habilidades defensivas. Es más un prospecto desde hace ya algún tiempo. Por su poder, por su ofensiva, que por su defensiva. Pero todo indica que el muchacho ha trabajado en esta segunda parte de su juego. Y los Mets están satisfechos con su desempeño. Y arrancar elogios de Scherzer y de Berlander no es poca cosa. Tiene solo 21 años. Hay que tomar eso en consideración. Scherzer tiene ese poder tremendo. Viene de dar dos honrones en su más reciente jornada. Los honrones 18 y 19. Y esto lo pone a un paso de superar un récord importantísimo para un catcher de menos de 21 años. De 21 años o menos. Y nada más y nada menos que Johnny Bench. Quien es considerado, por muchos, el mejor catcher de la historia. Él e Iván Rodríguez en la conversación. Como los dos grandes catchers de todos los tiempos. Pues bien, Johnny Bench a los 21 años dio 26 honrones. Francisco Álvarez lleva 19. A paso de romper ese récord de Johnny Bench. En los últimos 15 juegos, el venezolano tiene 306 de promedio. 7 honrones, 14 impulsadas. En los últimos 7, 417 de promedio. Con 4 honrones, 9 remolcadas. Si él sostiene este remate. Y Corbin Carroll, que ha bajado un poco el ritmo. Sigue descendiendo. Hay conversación para el novato del año en la Liga Nacional. Otro catcher y también joven con estatus de novato. Jainer Díaz de los Astros de Houston. De 24 años. Sin estatus de gran prospecto, se ha abierto paso. A fuerza de líneas y a fuerza de buenas conexiones. 12 y 7 de promedio. 10 honrones, 23 remolcadas. 7, 7, 4 de OPS. 417, 487 de slugging. Mucha gente en Houston pide titularidad para él por encima de Martín Maldonado. Dusty Baker está muy cómodo con Maldonado. Con él ganó la Serie Mundial el año pasado, aún bateando 200. Es un gran catcher defensivo y el cuerpo de picheo se entiende muy bien con él. Pero fíjense en los siguientes detalles que les voy a dar a continuación. Como receptor, Díaz en sus 196 innings y dos tercios. La efectividad del picheo de Houston es de 3.45. Y esa efectividad se infla por 11 innings, dos tercios malos de Rafael Montero. Con Díaz detrás del home. 10 carreras ante el relevista Montero, que en general ha tenido una muy mala campaña. Si le quitamos y hacemos ese ejercicio de quitarle los innings de Rafael Montero. La efectividad de Díaz con el resto del cuerpo de picheo de Houston es de 2.91. Martín Maldonado sigue muy bien. En 605 innings, un tercio acargado con el peso. 3.84. La efectividad, que es muy buena, de Houston. Pero hacemos otro ejercicio, si se quiere caprichoso. Franber Valdés está muy cómodo y es el as con Martín Maldonado. 117 innings, dos tercios de Valdés. Con Martín Maldonado como catcher. 2.76 de efectividad. Si quitamos esos innings de Valdés, 488 innings con todos los demás. La efectividad de Maldonado sube a 4.09. Jainier Díaz tiene 10 retirados en 25 intentos de robo. No ha cometido un solo pasbol en lo que va de campaña. Y el punto final, donde creo que no hay discusión, es bastante mejor ofensivamente que Martín Maldonado. En todo caso, Houston tiene una buena dupla allí. Una buena yunta para la receptoría. Nos da la impresión de que van a seguir confiando en Maldonado, porque ha sido el catcher de planta de un equipo que ganó la Serie Mundial. Pero Houston tiene una muy buena opción en el catcher dominicano. Y es tan buen bateador que muchas veces lo han colocado como bateador designado ante la ausencia de Jordan Álvarez en la lista de lesionados. Gabriel Moreno, otro muchacho del que queremos hablar, de los D-backs de Arizona. Llegó en un cambio desde los Azulejos de Toronto junto a Lourdes Gurriel Jr. Y el cambio ha sido muy bueno para los D-backs. Sus números de bateo no son resplandecientes. Sí, un sólido 2.70 de promedio, 3 honrones, 27 impulsadas, 6.72 de OPS. Ya los vieron allí. Su carta de presentación es la defensiva. Es una pintura de catcher como defensivo. Y uno puede hablar en este momento de un gran candidato al guante de oro en la receptoría. Por encima de JT Real Muto, por ejemplo. Que es el catcher de mayor prestigio en la Liga Nacional. Fíjense ustedes en los siguientes números de Gabriel Moreno. 537 innings. Tiene un error. Un pasbol. Ha retirado a 16 de los 33 corredores que le han salido al robo. Casi el 50%. Su porcentaje de fildeo es 998. En una época, en una temporada en la que las bases más grandes y las limitaciones para cuidar a los corredores, han permitido que se corra más y que haya más efectividad, que un catcher tenga casi el 50%. Habla por sí solo de sus facultades, de la rapidez con la cual suelta la pelota, de la potencia y precisión de su brazo. Así que Gabriel Moreno está en esta lista con todo mérito. Hay algunos que son candidatos a novatos. Otros que no. Por ejemplo, Patrick Bailey, de los gigantes de San Francisco, conforma una muy buena junta con Blake Sable, la dupla de San Francisco. Y fíjense ustedes que está este equipo en el inicio de la campaña. Tenía otro esquema completamente distinto para la receptoría. Los dos llamados a jugar en la posición eran Joey Bart, que era considerado el heredero de Buster Posey, y Roberto Pérez, el veterano catcher boricua, pero ambos se han lesionado. Bart, cuando ha estado saludable, no ha podido batear y Pérez va a perder el resto de la campaña. Ellos habían tomado en el draft de regla 5 a Blake Sable, que también puede jugar el jardín izquierdo. De hecho, ha compartido las dos posiciones y se ha mostrado como un buen bateador con una dosis de poder. Tiene 10 cuadrangulares y ha dado batazos muy oportunos. Blake Sable juega, repito, mucho en el jardín izquierdo y se complementa muy bien con Patrick Bailey, que ha emergido como una fuerza detrás del home, y me parece que Joey Bart queda relegado. Ya con la aparición de este muchacho, me parece que es el catcher del presente y del futuro de los gigantes. 2-7-6, 5 honrones, 29 remolcadas, 7-7-1 de OPS, y algo que es muy importante, desde su ascenso el 19 de mayo, los gigantes de San Francisco tienen récord de 34 y 18 con Patrick Bailey en la receptoría en la mayoría de esos juegos. Su intensidad, cómo lleva el juego de pelota, 363 innings como receptor, solo un par de pasbol, 5 errores, y ha retirado a 14 de 35 en intentos de robo. Es un buen porcentaje. Los errores un poquito altos, pero cuando se tiene un catcher que llama bien el juego, que genera confianza en sus lanzadores, pues definitivamente hay que anotarlo como una pieza indispensable y fundamental en que San Francisco se haya metido en carrera por el pase a la post-temporada. Repito este récord desde que subió a las grandes ligas el 19 de mayo, 34 y 18, el récord de los gigantes. Varios catchers que han emergido, que están posicionando sus nombres, y que serán muy importantes en la recta final para cada uno de sus equipos. La trivia en Entre Líneas la planteamos a todos ustedes. ¿Quiénes son los dos lanzadores que comparten el récord de más juegos con 13 o más ponches en una misma temporada? ¿Será acaso la dupla de Randy Johnson y Nolan Ryan? ¿O Sandy Koufax y Nolan Ryan? ¿O Pedro Martínez y Rando Johnson? ¿O Sandy Koufax y Pedro Martínez? La respuesta en breve. De vuelta a Entre Líneas para ingresar a la sala de prensa y las últimas informaciones en el mundo de las grandes ligas. Comenzamos con los Yankees de Nueva York. El seguimiento casi que diario de Aaron George. Los Yankees siguen perdiendo, siguen acumulando derrotas y ya están en el último lugar de su división. Aaron Boone, el manager de este equipo, comentó en el podcast Talking Yankees que Aaron George está a punto de regresar. Boone se negó a dar más detalles y aún no tiene una fecha oficial de regreso. De manera que sea a punto, está un poco difuso. George ha estado fuera desde el 3 de junio con un ligamento desgarrado en el dedo gordo de su pie derecho. Un apunto difuso que luce más como una esperanza por la necesidad enorme que tienen los Yankees del regreso de Aaron George. Con respecto a los astros de Houston, Dusty Baker, el manager de este equipo, dijo en una entrevista radial que no está seguro si Franber Valdés podrá hacer su próxima apertura pautada para este viernes ante los atléticos de Oakland. El estelar lanzador sintió un calambre en su pantorrilla izquierda en su última salida. Luego de recibir un honrón, en medio de un turno sintió ese problema físico. Se creyó que era algo más grave, pero fue un calambre. En todo caso, es incierto si pueda tomar la pelota este fin de semana el zurdo dominicano Franber Valdés. En torno a los bravos de Atlanta, fuera de la alineación, Eddie Rosario nuevamente. Es el segundo juego que pierde el jardinero boricua por una molestia en el tendón de la corva. Lo positivo para Rosario es que no fue colocado, no ha sido colocado aún y pareciera que no va a ser necesario que lo pongan en la lista de lesionados. Esa lesión ocurrió en un juego que transmitíamos por IBC con un par de batazos en los cuales no reaccionó bien. Lo sacaron en el transcurso del partido y desde entonces no ha jugado el jardinero izquierdo boricua de los bravos de Atlanta. De este mismo equipo, Travis Arnott firmó una extensión de su contrato con los bravos, 8 millones de dólares y una opción adicional para 2025. El receptor, que ahora mismo es el suplente de Sean Murphy, tiene 8 honrones y 23 remolcadas, en lo que puede considerarse la dupla más potente, más poderosa de catchers en las grandes ligas ofensiva y defensivamente hacen un muy buen trabajo Sean Murphy y Travis Arnott. De los Marlins a Miami, ayer Abisail García comenzó una asignación de rehabilitación en ligas menores, en AA. El jardinero ha estado fuera desde finales de abril debido a un problema continuo en la espalda. Solo ha podido disputar 22 juegos en 2023 y el año pasado también perdió significativo tiempo de juego el venezolano Abisail García. Si puede recobrar la salud y batear como en algún momento lo ha hecho en las grandes ligas, será una gran adición para la ofensiva de los Marlins en la parte final de la campaña. De los padres de San Diego, decidieron colocar en asignación al utility venezolano Rognet Odor retirado del roster de 40, 4 honrones en 59 juegos, ha mostrado versatilidad, ha jugado tanto en el infil como en el outfield, pero no ha bateado mucho y decidieron prescindir de él como ya lo habían hecho los padres de Nelson Cruz. Y de los Medias Rojas de Boston haciendo el seguimiento a lo que pasaba con Trevor Story, les hablábamos ayer de él, bueno, ahora mismo va a una asignación de rehabilitación en ligas menores, la va a iniciar el jugador Trevor Story este día viernes con el equipo Portland AA filial de los Medias Rojas de Boston. Trevor Story, ayer lo hablábamos en el tema de un refuerzo que venga dentro de casa para afianzar posibilidades de ir a post temporada, si Story se recupera y aporta lo que pueda aportar, sin duda la ofensiva de Boston va a ser más letal. Boston que ha tenido fuera en los últimos días a Rafael Devers y decía Alex Cora que no espera que juegue tampoco hoy pero que no es una lesión de gravedad. hoy en la historia 1910 un 19 de julio de ese año Zion gana el juego 500 de su carrera único pitcher en la historia en alcanzar tal cifra lo consiguió en la victoria de los Cleveland Naps sobre los Washington Senators 5 a 2 en 11 entradas 1936 un día como hoy hace su debut en MLB Bob Feller y lo hace como relevista de Cleveland a los 17 años los indios cayeron 9 a 5 ante Washington fue el primer juego de 18 años de carrera siempre con el uniforme de Cleveland Feller fue elevado al salón de la fama en 1962 1960 un día como hoy debuta en MLB el lanzador Juan Marichal con los gigantes de San Francisco y lo hace a lo grande ese día derrotó 2 a 0 a los Phillies con una soberbia presentación Marichal segundo lanzador dominicano en MLB retiró los primeros 19 bateadores que enfrentó en el séptimo dio el único boleto del partido el primer imparable se lo dieron en el octavo inning con dos outs en total ponchó a 12 bateadores el versus de hoy es realmente interesante un poco retro y actual tiene la dosis del pasado con lo que representó el bambino Babe Ruth y lo que está haciendo Shohei Yotani cuyo despliegue tanto como bateador y lanzador pues solo tiene el antecedente de Babe Ruth y allí vieron la gráfica general la gráfica de la historia vamos a verla de nuevo para revisar lo que representó Ruth en su carrera y lo que representa la carrera que está construyendo Shohei Yotani Ruth bateó para 342 dio 714 honrones 2213 carreras impulsadas 1164 de OPS y ese es lugging fantástico de los mejores números en la historia en lo que va de carrera de Yotani como bateador 273 de promedio 162 honrones 418 impulsadas 915 de OPS 555 deslugging pareciera palidecer pero es que Ruth es uno de los grandes bateadores de la historia ahí están los numeritos en este contexto inicial que queremos plantear a todos ustedes en el versus que pasa en otras comparaciones Ruth ha dado un honrón o dio un honrón y ahí está la casa que ayudó a construir el bambino un honrón cada 11.8 turnos al bate en su carrera O'Tani lleva un honrón cada 14.5 turnos al bate O'Tani se poncha un poco más en lo que va de su trayectoria se poncha en el 26.2% de sus turnos Ruth para ser un slugger se ponchaba en el 12.5% de sus turnos pero ¿cuál es el meollo de este versus? el poder hacer ambas cosas de modo superlativo lo que está haciendo Tani que probablemente no tiene precedentes ni siquiera en el bambino ¿a dónde vamos? Ruth despegó como bateador en 1920 a partir de 1920 ya no lanzó más sino ocasionalmente de hecho en esa campaña de 1920 cuando da 54 honrones en 142 juegos Babe Ruth solo actuó en un juego como lanzador en las temporadas de 1915 16 y 17 cuando sí hizo ambas cosas tuvo récord de 65 y 33 con 2-0-2 de efectividad 117 juegos 74 completos como bateador en ese lapso participó en 161 juegos 351 veces bateadas con 9 honrones 302 de promedio en la combinación bateador y pitcher Shohei Yotani vamos a tomar desde 2021 en adelante porque él fue novato del año haciendo ambos roles pero ese año se lesiona de la Tommy John y deja de lanzar un tiempo mientras se recupera de la Tommy John entonces una vez que ya empieza este despliegue superlativo de lanzar y batear y se crea la regla Otani en la cual él es el designado y es el pitcher y si sale como pitcher no tiene por qué abandonar el juego y seguir como bateador designado pues bueno desde 2021 en adelante a la actualidad tiene 406 juegos como bateador 1728 veces bateadas 115 honrones 271 impulsadas 275 de averaje con 371 de OVP y por si fuera poco 48 bases robadas en este mismo lapso como lanzador en 69 juegos tiene récord de 31 y 16 en 401 innings 2 tercios 294 hits 514 ponches con 291 de efectividad 2.91 y 1.06 de whip el Ruth que combinó lo que está haciendo Otani bateador lanzador lo hizo dos años básicamente 1918 y 1919 como les decía a partir de 1920 ya se convirtió en un bateador a tiempo completo y uno de los más grandes bateadores en la historia pero esos dos años en que combinó las dos habilidades tuvo marca de 22 y 12 con 255 de efectividad en 299 innings 2 tercios y como bateador participó en 225 juegos 749 veces bateadas 234 hits 40 honrones 312 de promedio y 438 de OVP tal vez los estamos saturando en números y en estadísticas y tal vez sea mejor ver este ejemplo este gráfico que puso en su Twitter el acucioso periodista dominicano Héctor Gómez fíjense esta comparación bateador lanzador para los primeros 455 innings y 674 juegos como bateador dio 160 honrones en sus primeros 674 juegos Shohei Yotani y Babe Ruth en esa misma cantidad de juegos 159 honrones en cuanto al pitcher en las primeras 455 entradas Yotani ha tenido récord de 35 y 19 y Ruth tuvo vaya coincidencia prácticamente el mismo récord solo una derrota menos son como dos espejos esas dos cifras que vimos allí y que pues le damos el crédito a Héctor Gómez claro fue construido de manera distinta porque Yotani lo que ha hecho en los últimos tres años desde 2021 en adelante y lo que va de esta campaña bateando y lanzando lo hizo Ruth dos años y no a tiempo completo no en la forma superlativa sin restarle méritos en lo absoluto a Ruth una de las leyendas e íconos en la historia del juego pero lo que queremos concluir y esperamos haberlo puesto en contexto es que lo que está haciendo Otani tiene ese antecedente de Ruth pero en la dimensión en que lo está haciendo el japonés es algo absolutamente nunca visto en la historia del juego un versus épico Shohei Otani ante Babe Ruth El cerrador es una presentación de Juega en Línea el lugar más seguro para divertirse por cierto hoy es miércoles de apuesta sin riesgo las promociones que cada día tenemos en Juega en Línea punto com vamos con este par de datos iniciales contundentes hoy abre Jude Arvish por los padres de San Diego el japonés no está en una buena campaña en términos generales aunque en los últimos juegos ha estado mejor viene de lanzarle muy bien a la difícil alineación de Filadelfia pero su efectividad en la campaña es de 4.65 y hay dos bateadores de su rival de hoy a su lejos de Toronto que le han dado problemas a Darvish George Springer el primero de ellos contra Jude Arvish tiene de 22.9 eso es 409 promedio con tres honrones y par de dobles lo ha ponchado cinco veces el japonés pero no solo Springer también Brandon Belt que no es titular que no juega todos los días pero que probablemente el manager de los azulejos al ver el matchup pues le dé titularidad hoy a Belt que tiene de 18.6 contra Darvish 333 de promedio con dos honrones un doble ha tomado tres boletos de él y Darvish lo ha ponchado en siete ocasiones sumando las actuaciones de ambos tienen de 40.15 con cinco honrones 375 de promedio con cinco honrones contra el abridor de hoy de los padres de San Diego y desde la perspectiva de juega en línea el lugar más seguro para divertirse bueno vean las siguientes opciones en apuestas especiales en bases alcanzadas George Springer hoy contra Hugh Darvish si alcanza tres o más bases más 150 si alcanza cuatro o más bases y allí lo pueden ver más 250 y Brandon Belt si da dos o más hits más 300 si da tres o más hits más 1900 y si le conecta un honrón a Darvish le ha dado dos en su carrera más 350 y vamos a otro segmento a otro matchup del día de hoy Quenta Maeda contra Luis Castillo aquí hay una apuesta especial muy interesante Maeda seis o más ponches y Castillo ocho o más ponches si se combinan esos dos elementos más 224 y como dato les digo que Maeda en sus dos últimos trabajos ha ponchado a nueve y a seis está en ese rango Luis Castillo no tanto no está ponchando tanto últimamente en sus dos últimos trabajos tres y cinco ponches pero es un ponchador de por vida y este año tiene 122 abanicados en 112 entradas un tercio Quenta Maeda viene lanzando bien en los últimos juegos desde que reapareció de la lista de lesionados seis carreras en 20 innings con 27 ponches Castillo tiene 2.96 de efectividad en la temporada me inclino en este juego en la baja y vaya que ayer le dijimos que veíamos una alta producción el juego entre Arizona y Atlanta tampoco esperábamos que fuera ¿cuánto fue? 16 a 13 increíble bueno hoy este lo vemos al contrario un partido de picheo en el que prevalece el equipo de Seattle otros datos interesantes de Juega en Línea porque si lo tuyo es el casino la mejor experiencia online si los caballos son tu predilección con el streaming en vivo y si de deporte se trata en Juega en Línea tenemos las mejores cuotas solo en Juega en Línea con el software más moderno con seguridad garantizada con recargas instantáneas y en nuestro mes aniversario con 40 mil dólares a repartir como usuario activo de Juega en Línea el lugar más seguro para divertirse el juego de hoy entre Medios Blancas y Mets tiene como abridores a Toki Tuizan y Justin Berlander vaya disparidad allí uno podría irse de inmediato con Berlander es lo natural pero Berlander viene de una salida en la que inusualmente estuvo descontrolado otorgó hasta 6 boletos pero vamos a ver esta apuesta especial Berlander 7 o más ponches combinado con Francisco Álvarez que viene caliente ya lo decíamos en el transcurso del programa 2 o más bases alcanzadas más 264 Berlander 7 o más ponches y Pete Alonso Dajonron más 725 un par de cuotas que la verdad lucen realmente atractivas Justin Berlander de por vida contra el equipo de los Medias Blancas tiene 22 y 14 con 372 de efectividad le han dado problemas dos rivales como Yasmany Grandal quien le batea para 333 de 12-4 con un honrón y Elvis Andrews que lo ha visto muchas veces 71 turnos entre Berlander y el venezolano Elvis Andrews y tiene 310 de promedio Elvis Andrews ese par de cuotas y datos interesantes y cerramos con Luis Arraes que ayer se fue de 4-1 dejó su promedio en 376 ha venido bajando últimamente el segunda base de los Marlins de Miami estas cuotas con Arraes 2 o más hits más 128 3 o más hits más 400 4 o más hits más 1100 2 o más hits y gana Miami y corta Miami la seguidilla de 5 derrotas seguidas más 266 Arraes va contra Dakota Hudson ante quien tiene de 2-0 de por vida juega en línea el lugar más seguro para divertirse les presentó El Cerrador en Entre Líneas buscas ganar y divertirte en un solo lugar bienvenido a Juega en Línea gana jugando deportes casino hipismo juegos virtuales y retira tus ganancias en menos de 10 minutos de forma segura y confiable visita hoy juegaenlinea.com el lugar más seguro para divertirse El Cerrador es una presentación de Juega en Línea el lugar más seguro para divertirse la trivia y su respuesta en Entre Líneas la planteamos de nuevo quienes son los dos lanzadores que comparten el récord de más juegos con 13 o más ponches en una misma temporada Randy Johnson y Nolan Ryan Sandy Koufax y Nolan Ryan Pedro Martínez y Randy Johnson o Sandy Koufax y Pedro Martínez una creativa pregunta y que tiene a cuatro nombres de los mejores ponchadores en la historia y cuya respuesta es Pedro Martínez en 1999 y Randy Johnson en 2001 con nueve juegos cada uno de 13 o más ponches nueve juegos cada uno de 13 o más ponches por cierto la gran unidad Johnson tuvo dos campañas de siete juegos y una más con ocho encuentros de 13 o más abanicados seguramente Nolan Ryan tuvo más juegos en una campaña de 15 o más ponches y cosas así pero si la referencia es juegos de 13 o más ponches la respuesta el gran Pedro Pedro Martínez y la gran unidad Randy Johnson llegamos al final por el día de hoy de una nueva entrega de Entre Líneas un nuevo capítulo como cada día generando contenido información entretenimiento para todos ustedes a través de nuestra pantalla un gusto para Sergio Gómez en la dirección la producción de José Gabriel Salas quien les habla Fernando Arreaza nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro ¡Gracias!